Es importante para luchar contra la inseguridad ciudadana. Escríbanos al número de WhatsApp que ve en la pantalla. La policía capturó a un adolescente de 15 años, quien sería el presunto autor del asesinato de un abogado, frente a su estudio jurídico en el Callao. La víctima se habría negado a pagar un cupo. Fue ultimado frente a la presencia de sus colegas y amigos en la misma puerta de su estudio jurídico en el Callao. Con total sangre fría y de seis disparos, este encapuchado le dio muerte a Julio Tupia, un joven abogado y contador que se habría negado a pagar cupos. Tras una minuciosa investigación, hoy la policía revela que detrás del sanguinario hecho estaría un adolescente de tan solo 15 años, el mismo que fue reconocido por sus familiares en el video que registra el asesinato. Escúchame caballero, se le está preguntando, en el video que se le ha enseñado, señora disculpe, vamos a hacer una pregunta, en el video que se le ha enseñado, usted conociendo a su nieto, ¿es o no es la PN? Sí es, es, listo. Como consecuencia de esta intervención, la Policía Nacional de Perú ha objetivizado prendas de vestir con características similares a las utilizadas en un homicidio calificado en la modalidad de sicariato de un prestigioso personaje de nacionalidad peruana vinculado a temas contables en la jurisdicción del callado. La polera que se te ha incautado, la polera negra con las inscripciones de Nike, ¿ese de quién es? A mí, a mí, a mi mamá me la había comprado. La gorra Nike. ¿La gorra? La gorra también es mi podón. Aquí, la comparativa entre las prendas encontradas en la vivienda del menor y la ropa que vestía el asesino el día del hecho. Esto sumado al hallazgo de un arma de fuego abastecida con seis municiones, refuerzan la hipótesis de la policía. La hipótesis objetiva es que la Policía Nacional del Perú en el momento de esta exitosa operación personal de la región policial callado interviene a este adolescente bajo los presupuestos de fragancia, delito de peligro común, un arma de fuego y conexos acordes lamentablemente al abandono moral que tenía este adolescente. El menor de siglas EACM sería conocido bajo el seudónimo de Caracas. Mentes criminales irrecuperables, organizaciones criminales vinculadas a tráfico inicio de drogas, conexos, utilizan a estos adolescentes con la finalidad de buscar impunidad. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú un paso adelante, siempre y por siempre, un paso adelante. El arma hallada en la vivienda del menor será sometida a los peritajes correspondientes a fin de determinar si fue la que se utilizó para asesinar al joven contador. Ahora nos vamos en vivo hasta Chancay, donde un grupo de pescadores ha bloqueado...